... Las siguientes instituciones y empresas a las que le interesa el país auspician este programa cultural Isaias Goldman, el especialista Colegio de Agrimensores de Córdoba Wesley, Sociedad Anónima Sanatorio del Salvador Conci Carpinela Edificio Inteligente Brain Hola amigos, por amor al arte nuevamente con ustedes Y vamos a comenzar, continuando el programa anterior, con pintura Le vamos a poner a Henri Rousseau, el aduanero Es el primer y más famoso pintor naif que tuvieron los franceses Se hizo famoso en el mundo entero ¿Por qué el aduanero? Porque trabajaba en la aduana, simplemente Y tenía una pintura simple, primitiva Pero fantástica Con nuestro Candio López, que fue antes que Rousseau Integraba en el movimiento de pintura naif Extraordinario, nada más que nosotros no nos encargamos de hacerlo conocer A nuestros pintores en el resto del mundo O sea, Candio López prácticamente pasó de ese procibido Afuera, acá no, acá vale fortuna Afortunadamente Bueno, Henri Rousseau, el aduanero Vamos a ver algunos cuadros claves De él, de la jungla El egipcio y el león al lado Que están en los museos, están en el MoMA En el Metropolitano de Nueva York En el Jodepon De Francia, en el Quédor C Vamos adelante entonces con El aduanero Henri Rousseau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente comencé con el aduanero Rousseau Para poner pintura argentina Y el más grande pintor naif argentino Fue donde está Neislao Guzmán Loza Un riojano Que era empleo público Y nadie sabía nada de él Soltero Vivía en casa de una sobrina Que era jueza en La Rioja Y se dedicaba a combinar colores Y probar, y probar, y probar Y llegó a tener unos cuadros extraordinarios Está Neislao Guzmán Loza Que dice la anécdota Que es real Que un día de casualidad Va a dar una conferencia Manucio Mujica Lainez Que aparte de ser un gran escritor Como lo fue un hombre cultísimo Era crítico de arte Y va con su amigo Raúl Soldi A hospedarse en el hotel A olvidarse de los problemas de Buenos Aires Y de repente en el hotel Estaban colgados una serie de óleos De esta Neislao Guzmán Loza Y se paran los dos Y empiezan a ver ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo? Es increíble Es un pintor naif excepcional ¿De dónde sacaron esto? Y empiezan a preguntar Ah, ¿dónde está Neislao? Vive acá cerca De unas pocas cuadras del hotel Este... Acá tenemos unos cuantos cuadros Esto es una maravilla ¿Podemos conectarnos con él? La hago corta Llevan su pintura a Buenos Aires El primer día sensación total En Buenos Aires Y en la nación se titula El aduanero argentino En vez de decir el aduanero ruso El aduanero argentino Está Neislao Guzmán Loza Vendió todo Y ahora es muy difícil Conseguir algunos de los cuadros de él Ya que vale fortunas Y pocos saben de su calidad Adelante con sus obras Nació esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba Astillas de plata La muerte del sol Cuando la luna lloraba Astillas de plata La muerte del sol La cunaron esos ríos Que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos Le dio la tristeza que la hace llorar Y el viento de los inviernos Nos faltaba Antonio Segui El único vivo de los tres El gallego Que vive la mitad de su tiempo Prácticamente en París Un poco más En Arcuil Exactamente donde tuve la suerte De ir a visitarlo Y donde estaba preparando Una exposición Para el Museo Pompidou De París Él ha llenado No solamente Los aviones de Air France Con pinturas de él Sino esculturas Que están por toda Francia Sobre todo en París En Córdoba Desde la pizzería de San Luis Al gaucho Potrero de Garay La mujer urbana El hombre urbano Los chiquitos Frente al aeropuerto Son esculturas de Antonio Segui Y sus pinturas Que son famosas Empezó primero Con los cartoons O los cómics Se les llamaba Que eran los dibujitos Como si fueran historietas De los cuales Tuve la suerte De tener algunos Al principio Luego siguió Con la familia Tema de la familia Después los elefantes Después la distancia De la mirada Donde un hombre Casi siempre de espalda Estaba mirando A través de una pared O de un huequito O de una ventana Esa otra etapa de él Y después pasó por Sin número de etapas Una vez cae enfermo Y empezó a pintar Con carbonilla y pastel Paisajes rurales Hasta que llegó A los famosos hombrecitos Que lo han hecho famoso En el mundo entero Los hombrecitos De Antonio Segui Adelante Con el maestro Querido gallego Antonio Segui De Antonio Segui De Antonio Segui Con el maestro De Antonio Segui De Antonio Segui De Antonio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Crecemos para que usted y su familia tengan la buena atención que necesitan. Sanatorio del Salvador, un grupo humano de confianza al servicio de su salud. Sanatorio del Salvador, 15 años junto a usted. Para garantizar que su terreno esté correctamente ubicado, antes de comprar, construir o vender, consulte con un agrimensor. Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, 426-3428. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Castrol, el aceite elegido por las principales automotrices del mundo. Comercializa OESLE, Sociedad Anónima. Con un nuevo edificio y más especialidades médicas, nos proyectamos hacia el futuro, con la confiabilidad y calidez que nos identifica. Te esperamos en Urquiza 358. En el programa anterior, cuando pasé películas, eran películas que le había gustado, reitero, a Daniel Salsano, y a mí también, por supuesto. Y habían pasado, bueno, Casa Blanca, Doctor Chivago, Maravilla, La princesa que quería vivir. Quedaron tantas películas el tiempo entero, él amaba todo el cine. Se iba al cine Cervantes y veía las tres películas continuas. Al cine Odeón, que empezaba a las 11 de la mañana, y nosotros cuando nos hacíamos La Rabona, se llamaba La Chupina en cordobés, al colegio secundario. No íbamos al parque Cervantes y esperábamos que se hicieran las 11 para entrar al cine Odeón a ver películas. Bueno, esas cosas también vimos y que nos encantó. Una de las películas que me reclamaron los adolescentes, aunque no lo crean, muchas jóvenes ven este programa, me dijeron, ¿por qué no ponen alguna película de esas románticas? Y bueno, he puesto un montón. Para ellos, entonces, repito, lo supe poner hace tres años atrás, Love Story, la famosísima película que obviamente que todo el mundo la vio hace quizás 35 años atrás, donde trabaja una pareja encantadora, donde ella, bueno, no le voy a contar la película, saquenla. Love Story, la música excepcional. Adelante. Love Story, la música excepcional. ¡Suscríbete al canal! 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 que estuvimos charlando dialogando con el gran intelectual argentino santiago cobaloff llovieron los mails gracias a todos ellos y vamos a tratar de siempre ir haciendo entrevistas a personajes tan lúcidos que no hay mucho como santiago cobaloff hasta el próximo programa por amor al arte y